¿Qué es el discurso de la exacción del presidente? La verdad que sobre el discurso me voy muy satisfecho, obviamente después hay que llevarlo a las acciones, pero puntualmente sobre el discurso, muy bien. Y en el marco de la campaña, ¿cómo está observando usted la situación de la unidad nacional? Desde nuestro punto de vista, nosotros accionamos y no reaccionamos, habrán visto que hasta a veces para usted somos medios aburridos porque no levantamos la voz, no hablamos de lo demás. Doctor, ¿cuál es su posición con respecto a eliminar el tema del delito de abuso de funciones? Nosotros no tenemos ningún acuerdo y en ese sentido no lo acompañamos. ¿No le interesa acompañar? ¿No está de acuerdo con eso? No, a priori no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque me parece que hay acciones que hay que tipificar porque van contra la moral y contra la ley. Y en ese sentido, si el día de mañana se pretende que esas acciones se modifiquen, pero sigue habiendo una pena, podríamos discutirlo. Por el momento no nos parece oportuno. Gracias. 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 Gracias.